Uno de las personas que verdaderamente apoyó para que yo y yo Mil volviéramos a hablar después de tanto tiempo fue Eiko Forever, es decir que él yo creo que aprendió aprendió quizás más que estando en gente de zona, él aprendió cuando él se quedó solo, aprendió lo que es hacer un proyecto, tener responsabilidad, ver cómo se puede trabajar un proyecto y él aprendió en unir, ¿sabes lo que te digo? Y una de las cosas que él me dijo, hermano, tú tienes que volver a hablar con él porque él sentía también de que yo no tenía rencor ni con Yomil, ni que yo sentía mala vibra con él, entonces dijo, bro, esto es un gusto, ¿ya me entiendes? Eso sí es verdad. Y él fue uno de los que me dijo, tranquilo que yo voy a hablar con Yomil, y él fue el que habló con Yomil para que nosotros. Él fue el que habló con mío, porque yo estaba bloqueado, yo estaba cerrado. Y yo recuerdo que, sí, estábamos en un bar y él me sacó por fuera al bar y me dijo, hermano, un momentito al carro ahí para hablarle un momentito. Y salimos por fuera para el carro y me dijo, hermano, mira, los otros días yo le hice una prueba al Dani, estaban ustedes en Europa. Y yo en ese tiempo, tú sabes, Atómico, Chabajo, al final, el retonero fin, para soltar todo lo que sentía, le había hecho una canción al Dani, una tiradera, que también me arrepiento mucho de esa canción que hice. Pero bueno, eso es parte de la trayectoria de uno y de la inmadureza de uno. Y él me hace esta anécdota y él me dice, mira, hermano, todo el mundo en la guagua puso la canción que tú le hiciste al Dani. Y yo, para precisar al Dani, le dije a él que si él no te respondía, él no iba a cantar más conmigo. Y me dijo con estas palabras de que el Dani, con los ojos aguados, no recuerdo si me dijo que se había llorado o no, me dijo que con los ojos aguados le dijo que no, que le pidiera otra cosa, pero que el Dani a mí no me iba a tirar, tú sabes. Entonces, cuando él me hace esa anécdota, yo automáticamente, yo tenía un concierto la otra semana en Galeano. Y recuerdo que yo voy, llevo a Galeano y ellos están cantando. Y Jake, como hace la seña desde el escenario, me dice, que voy a subir. Y desde que yo subo, subí al momento, subí para arriba, desde que yo subí, ya, me echó con Dani en frente y nos dimos un abrazo. Y a partir de ahí fue que volvimos de nuevo a re-instalar la amistad. Fue una amistad lentamente de nuevo, tú sabes, poco a poco. Ya después Dani empieza a ir al barrio mío, empieza a mezclarse con el Filio, con Joel, con el dominó, y empieza a jugar dominó. Y yo siempre estaba, ¿sabes? Llegaba en un momento ahí, nos poníamos a jugar con dominó y empezó lentamente de nuevo a crearse eso. Ya fue cuando dijimos, wey, estábamos jugando a mi no, pues, vamos a hacer una canción que estoy grabando un disco solo, he sido un mito y talento. Dale, vamos para el estudio, ya, continuamos. Y ya. Y fue cuando sale todo, pero fue todo así orgánicamente. Y esa anécdota que está contando Dani tiene muchísima, muchísima razón. Y es verdad que por esa parte hay que dársela a ver a Jacob. Es que tú conociste a tu esposa por la esposa de Jacob, tengo entendido. Ah, sí, es un concierto, es un concierto, un concierto. Yo la conocía a ella de hace mucho tiempo. Ah, ya la habías echado el ojo ya. Píntalo, píntalo. Pero te estoy hablando desde el punto de, es decir, de antes de cantar, coño, muy fíjate. Yo la vi a ella, una vez creo que la vi, o dos veces, y yo dije, ño, pero después más nunca la vi, es decir, se perdió, pero nosotros no vivíamos ni, o sea, nosotros somos de más de barrio, ella vivía en otro lado. Y después la vi a un concierto de nosotros en el Capri, y muchachos, sí, la esposa de Jacob fue un punto clave ahí, era amiguita de ella. Un punto clave ahí. ¿Cómo sigue la relación con Jacob en estos momentos, después de este distanciamiento? No, nosotros estamos bien, nosotros, yo creo que el tiempo y la madurez de cada cual de nosotros principalmente, yo y Jomil también nos ha enseñado muchas cosas, es decir, nosotros estamos bien, tenemos muchas personas, muchos amigos en común, es decir, muchas personas que unen nuestra amistad, ¿sabes lo que te digo? Y esas mismas personas nos fueron uniendo poco a poco, y el respeto que él ha mostrado hacia Jomil Están y hacia el proyecto de nosotros, ¿entiendes? También, porque hay personas que, un ejemplo, cuando nosotros salimos hay muchas personas que no nos quisieron, como, no nos quisieron mostrar respeto, es decir, no le dieron importancia a la música, o porque se sintieron mal, o por las razones, y nunca lo han hecho, es decir, lo han ido haciendo poco a poco con el tiempo, pero él es una de las personas que verdaderamente, yo conozco su corazón, es decir, y yo sé que al final él no puede tener nada en contra de nosotros, porque nosotros no tenemos, y en contra mía, no le hemos hecho daño a él en realidad, ¿sabes lo que te digo? Lo que llega un momento en que la vida te pone en una posición, como la tuvo él también en su momento, de echar para adelante, y de hacer tus propias ideas, tus propios proyectos, tus propias cosas, ¿ya me entendiste? Una de las cosas importantes de eso, es decir, el respeto que él le tiene al proyecto de nosotros, ¿no? A la música que nosotros hacemos, a lo que hemos logrado, y eso es importante. ¿Podrá verse? ¿Podrá verse un Yomir el Dani con Jacob? ¿O quizás un Dani con Jacob? Yo creo que están los Champions. ¡Ay! ¡Acabamos, Ejito! Ahí está, ahí hay uno más, ahí hay uno más, ahí hay uno más. Pero Daniel, ese es el único que falta ahí, ¿no? No, tenés que esperarse el chapo. ¿Algún, algún baby por ahí en proyecto nuevo o qué? ¿O te vas a ganar una pequeñita? Yo sí quiero, yo sí quiero tener, tener otro, otro hijo. Tú le preguntas a Daniela y Daniela te dice que no, que ella es sola. Pero si estamos pensando más adelante, en tener un machito, ¿no? Buscar un varón o ala, Dios quiera. Si hay un hombre igual, pero tener un varón. Y ya, un manejado, un manejado. Un manejado para que siga el legado de nosotros. ¡Obroma! Guapo y pajar. No, y ya debo. ¿Y ya debo? ¿Yomir, te esperas a los 30 o qué? ¿A qué te esperas? No, 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 a los 30. Pero si amanece antes, me siento, ¿eh? Ya debo, ya debo, ya estoy preparado. ¡Anuncio para Rica Perris! Dani, ¿cómo ha sido para ti llevar esta vida tan volátil como artista? Y a la misma vez, tú sabes, ser padre de familia, buen esposo, buen hijo. Yo creo que eso es una de las cosas que para mí me ha tranquilizado, ¿no? Y ha hecho que yo enfoque muchas de mis ideas y las lleve a cabo en el sentido de que es un hogar, tener una casa, porque ya no solamente piensas en ti, piensas en tu familia. Yo soy un tipo que yo, antes de esta relación, yo era un tipo que, es decir, que a veces yo a mí le hablaba y me dice, si este Nietzsche estuviera solo, anduviera por la pista, pues tú sabes, dos tiempos de fiesta, la locura. ¿Entiendes? Esa relación. Es lo que dicen a mí, yo pensé yo fuera tú. Mira. ¡Qué malo, no! Entonces, eso me ha ayudado a mí mucho a tener planes, a hacer planes para futuro, para tener una cabeza más tranquila y quizás en algún momento darle consejo a Dios. A mí le digo, mira, vamos a hacer esto, porque ya no pienso yo solamente en mí, no, ni en mi familia. Pienso en otra familia que he creado y en los momentos duros también me ha dado muchos consejos. Me ha dicho, mira, tener una persona al lado que te quiera y que sepa, que te conozca y que sepa lo que es mejor para ti, es una de esas personas que en un momento determinado te puede decir, mira, no hagas esto porque esto te puede traer esto. ¿Sabes lo que te digo? Y tienes que pensar en esto y tienes que... Y es alguien que ha pasado junto con nosotros todas estas cosas. O sea, sí, cuando yo empecé, ya que ya la conocía ya, esa reunión que yo miletra... Esa primera reunión de nosotros, es decir, ya cuando íbamos a empezar, fue en casa de ella, es decir, que ha estado desde los inicios con... Y cuidadito que nada más no enterarme al momento lo hago y le digo, ¿qué te pasa viejo? Vale, que te... Yo cierro con esto. Yo cierro con esto. Yo cierro con esto. Yo cierro con esto con mi comadre. No, con eso, yo cierro con esto. Yo cierro con esto.